Bienvenido a este punto del Sistema de Autoevaluación de Transparencia Activa. Revise cómo se completa este punto en la autoevaluación vinculante. Respecto al punto 1.1 de la Instrucción General Número 11 del Consejo para la Transparencia, referido a los actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de publicación en el diario oficial, la Dirección de Fiscalización de nuestra Corporación recomienda tener a la vista los siguientes puntos a momentos de realizar el proceso de autoevaluación. Revisar los actos y documentos publicados por el órgano en el diario oficial, indicando el nombre del organismo en el buscador disponible en el link www.doe.cl barra índice. No olvidar que en este ítem deberá presentarse información histórica recopilada desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, es decir, desde abril de 2009 hasta la actualidad. Este aspecto deberá evaluarse en la pregunta 1.1-1.8. La Ley de Transparencia Gracias.